Adiós, aquí estamos en Nochicura Vamos a tomar una de las primeras grabaciones por acá gigantes de Chihuahua unos pideas, pero vamos a ver si nos parece Chihuahua, compadre Música Curru, curru, que alegre canta una paloma en su río Música Cuando le estaba queriendo no enseñaremos su morido para que quiera amores tan lejos si me han de dejar herido Música Busca amores a tu gusto que el niño ya sea ausento Música 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 Música